Buenas seres y seras de Youtube, aquí está el nuevo ferro ahora en un nuevo vídeo, en un nuevo año, feliz año a todos, feliz 2017, vale, cuando yo estoy subiendo esto todos estamos en 2017 Estamos en otro vídeo sobre mis propósitos de este año, vale, también hablaremos de los propósitos que me puse el año pasado, vale, porque me he visto ese vídeo ayer, vale, me lo vi ayer, pues antes de irme a cenar con mis familiares y el año nuevo y todo eso, vale Me doy ese vídeo para decir qué propósitos habré cumplido y qué propósitos no habré cumplido, obviamente en ese mismo momento en que vi los vídeos dije, vale, este lo he cumplido, este no, este sí, este no Los más importantes no los he cumplido, eso ya os lo aseguro, y bueno, vamos a hablar de eso en este vídeo y también de mis propósitos este año, ¿no? También pues contar algunas cosas que veréis pronto en el canal o que no, y nada, pues eso, ya es tradición en el canal hacer esto, vale, este es el segundo año que lo hago Y el año que viene, si sigo en Youtube, pues lo haré también, vale, y de hecho lo haré también de pie, aquí con mis pósters detrás, vale, de pie y con el micro detrás de la cámara para que se me oiga mal, vale Bueno, en fin, empezamos, el primer propósito que me puse el año pasado que yo recuerdo es el de subir vídeo diario, no lo he cumplido, no lo he cumplido, me lo he saltado mogollón de veces, no lo he conseguido nunca Creo que se pueden contar con los dedos de una mano en los meses que he subido vídeo diario el mes entero, y creo que no nos faltarían todavía dedos En diciembre casi lo consigo, en diciembre y en noviembre creo que estuve subiendo vídeo diario casi siempre, bueno, en noviembre no porque estuve mucho tiempo malo En diciembre también estuve varias semanas malo, pero dentro de lo que cabe creo que sí que cumplí el objetivo de subir vídeo diario hasta el final Es decir, llegó el 24 de diciembre y no subí vídeo, y el 30 tampoco subí vídeo, vale, bueno, básicamente el 31 subí vídeo, pero bueno, los que hayáis visto el vídeo, vale, que os lo dejaré por aquí Que es el combate, el último combate de la primera ronda del torneo Nuzlocke, vale, muy buen combate, os lo recomiendo, es bastante cortito, un vídeo bastante cortito, la verdad 10 minutos creo que dura más o menos, y bueno, pues eso, no era el vídeo que quería subir el 31, el 31 quería subir un top sobre anime y el 30 también Y no podía hacer ninguno de los dos, entonces esos vídeos los veréis en el canal, uno de mis objetivos es subir esos vídeos en enero Si no los subo en enero, no he cumplido ese objetivo, son dos tops sobre anime del año pasado, vale, los animes que más me gustaron que me vi el año pasado Y los animes de temporada, vale, que me vi, los animes del 2016 que me vi, los que más me gustaron de los que me vi, de los 10 que más me gustaron de los que me vi Que la verdad no me vi, no me vi ni la mitad de los animes que había el año pasado, y eso que vi la de Dios de anime Es decir, he rellenado una cara de una página con los animes que me he visto, en fin Uno de mis objetivos es subir ese vídeo, otro de mis objetivos es cumplir, es un objetivo muy parecido al año pasado El año pasado uno de los objetivos que me puse era subir el top de, bueno no, el top no, la recoblación de los mejores momentos del Aslock En esta ocasión quiero hacer la recoblación de los mejores momentos del Aslock, vale, y subirlo el mismo día que el Aslock, vale Porque el Aslock, la serie del Aslock, que fue la mejor serie de mi canal yo creo, y el Aslock también fue muy buena serie El Aslock fue la mejor serie, si englobas todo creo que has tenido la mejor, como se dice, el mayor número de visitas medias del canal, de una serie del canal Y el Aslock tuvo, es la serie con más visitas al principio de la serie, ¿no? Al principio de la serie tiene un mogollón de visitas sus vídeos, y a lo largo de toda la serie pues también hay muchos vídeos que tienen un buen número de visitas Entonces, según todos los vídeos del Aslock y todos los vídeos del TimeBlock yo creo que más o menos tienen las mismas visitas medias, ¿vale? Pero bueno, eso, a lo que iba, que el TimeBlock pues también lo cambié más o menos en la misma fecha que el Aslock, solo que un año después Entonces, pues la recopilación del TimeBlock pues lo voy a subir también un año después de lo del Aslock Entonces, uno de mis objetivos es subir esa recopilación del TimeBlock, ¿no? Otro de mis objetivos es como el año pasado, un objetivo que no cumplí, que era subir más variedad El año pasado empecé a subir Fenix Ride al principio del año, y bueno, tardé la de Dios en acabarlo Y lo acabé más o menos en verano, en verano subí algo de Yu-Gi-Oh, un par de vídeos ahí esporádicos Y no volví a subir nada de variedad, lo único a lo mejor, pues videoblogs hablando de cosas Normalmente casi todo relacionado a Pokémon, este año me voy a poner el mismo objetivo Que de hecho vamos a empezar en febrero con una nueva serie de No Pokémon Y también para subir algo más de variedad voy a hacer eso, subir más cosas de anime Que es algo que la verdad a mí me gusta y sé que hay gente de vosotros que os gusta Y que esto también dentro de lo que cabe es algo de variedad, no del anime de Pokémon, sino del anime en general También subir cosas del anime de Pokémon, no os preocupéis Y bueno, pues también algo más de variedad va a ser reactivar una serie que la verdad me ha estado acompañando casi todo mi vida en Youtube La empecé el primer año que estaba en Youtube, que son las reflexiones de Failboard Ese primer año, ese medio año en el que empecé, porque empecé en verano Y el segundo año también hice muchas reflexiones de Failboard De hecho creo que hice unas 17 o 18, porque me vi el vídeo del año pasado, cuando cumplía, cuando casi cumplía el canal Dos años, porque mañana cumple tres años el canal Y hablaba de que la última reflexión que había hecho era la 17 o la 18 Es decir, en un año y pico hice 17 reflexiones y en este último año he hecho 3 o 2 3 o 2, porque vamos por la reflexión número 20 Así que quiero reactivar esas reflexiones de Failboard, esa serie que tanto me ha estado acompañando durante todo el canal Y vamos a empezar con la reflexión 21, que mejor número para empezar Va a ser una reflexión especial, va a ser una macro reflexión, vale Va a ser un vídeo con muchas reflexiones y va a ser en directo Es decir, yo voy a hacer un directo, no va a ser un hablando con Failboard, vale Porque eso es hablar de lo que sea, me preguntáis lo que sea, cualquier mierda No, me... empiezo el directo, vosotros me habláis de unos cuantos temas De los que queréis que yo dé mi opinión Y bueno, pues digo, mira, este tema me interesa hablar Y hago como una reflexión de Failboard en directo, hablando de lo que pienso sobre ese tema Esplayándome bastante hasta que terminemos con ese tema Y pasamos a otro tema Y leo vuestras opiniones en directo Digo, vale, esto me parece que sí, que tienes razón Esto no me parece tan bien Y así os respondo en directo y puedo estar muy interesante Esa reflexión 21 Obviamente no sé cuándo la haré, probablemente cuando acabemos con la serie de... Del Pokémon Luna Porque es lo que me he estado ocupando todos los directos Y aprovecharé ahí un fin de semana y diré Venga, este día hacemos la reflexión número 21 Y ya después volvemos a la normalidad con las reflexiones de Failboard Yo voy hablando de los temas que sea En un videoblog, como sea, como me apetezca, vale Y bueno, pues eso, quiero reactivar esas reflexiones de Failboard Ya hemos hablado del objetivo del vídeo diario El año pasado no lo cumplí Este año voy a volver a intentar cumplir Veamos si lo consigo o no Quien sabe, yo creo que sí Estoy con ganas de subir vídeos Tengo una lista enorme de vídeos que quiero hacer Y una lista enorme con los días que voy a intentar subir esos vídeos Y bueno, si me ocurre alguno de estos épocas en las que estoy una semana sin subir vídeos Pues oye, mira, eso va a ocurrir seguro Me ocurre todos los años En 2016 me ocurre unas cuantas veces También 2016 fue un año bastante complicadillo para mí en lo personal Pero bueno, vamos a ver que tal está 2017, vale Después otro de los objetivos que puse Que ese objetivo no dependía tanto de mí Como de el público que me viese Vale, era el de llegar a 6.000 suscriptores en este año No lo hemos conseguido No lo hemos conseguido Somos 5.900 y pico en el canal Hemos estado a punto, vale La última vez que lo miré éramos 5.945 Y bueno, estamos cerca de los 6.000 Al igual que el año pasado estábamos cerca de los 4.000 Así que más o menos podemos decir que hemos aumentado 2.000 en el canal, vale Pues este año voy a hacer lo mismo Voy a ponerme un objetivo de suscriptores Que yo creo que podemos llegar, ¿no? Que puede que el canal llegue a esa cifra de suscriptores Y después me pondré la cifra que sería ideal para mí Que yo desearía acabar, ¿no? Para así dentro de un año ver Uy, he estado a punto de cumplirlo Uy, lo he cumplido Uy, es maravilloso, lo he conseguido, ¿no? O algo por el estilo La cifra a la que creo que podemos llegar a final de este año son 8.000 Igual que el año pasado El año pasado estábamos a punto de los 4.000 Pues dije 2.000 más de esa cifra a la que estábamos a punto Este año igual Yo creo que podemos llegar a 8.000 Y sería ideal llegar a 8.000 a final de año Sería ideal cumplir este objetivo Me pondría, la verdad, bastante contento llegar Y, bueno, la cifra que deseo Al igual que el año pasado Es llegar a 10.000 Que este año, obviamente, es más fácil llegar a 10.000 que el año pasado Porque el año pasado éramos 3.000 y pico A puntos de llegar a 4.000 Y este año, pues, somos 2.000 más, más o menos Así que ese es mi objetivo 8.000 el que veo posible 10.000 el ideal Lo ideal sería llegar a 10.000 O en verano de este año Que es imposible O en primavera del 2018 O en verano del 2018 Porque el especial 10.000 lo necesita hacer en vacaciones de verano Y va a ser muy, pero que muy bueno Algunos ya lo sabéis Los que hayáis estado siguiendo la serie de directos del lunar No me acuerdo en qué vídeo lo dije Pero va a ser un directo epiquísimo Y va a ser la hostia Así que, ya sabéis Hablar de a vuestros amigos del canal Para que así, dentro de poco, lleguemos a 10.000 Y pueda hacerse ese especial súper épico Otro de mis objetivos Que, bueno, ya he hablado hace poco de este objetivo en el canal Sabéis que hice hace poco un vídeo De que quería cambiar un poco el estilo del canal, ¿no? Voy a parar las series durante un tiempo Es decir, cuando acabemos la serie de Pokémon Luna Que me lo estoy pasando súper bien Es un juegazo Hemos llegado a ver el momento En el que vemos por primera vez a Lunal Y vamos a determinado lugar No quiero hacer spoiler Pero obviamente sabéis que Lunal está en los juegos Si tenéis el Luna o el Galeón en el Sol Vemos a ese Pokémon He llegado al momento en el que vemos ese Pokémon Y vamos a determinado sitio Que es la hostia, ¿vale? Estamos en un momento muy bueno del juego Y la verdad es que le tengo muchas ganas a esta serie Y a acabarla Y entonces Empezar Una etapa del canal En la que va a haber un cambio Que no va a haber series Y va a haber más competitivo Y va a haber más vídeos currados Y va a haber más de todo Si el Vegas me lo permite Porque una de las causas Por las que no puede traer el top de animes Porque el Vegas Pues dice Mira, Felu, es que a ver Estamos en Navidades Mira, compañero Yo sé que tú quieres subir ese vídeo Pero yo también me quiero relajar un poco Así que me pides lo normal Y yo cumplo Pero si me pides un poco más Si quieres que dé un poco más de mí No cumplo Y el Vegas pues se peta Y dice Pues adiós Bueno, eso Otro de los objetivos de este año Que no tenía el año pasado Es ganar la LCE El año pasado fui El campeón absoluto de la LCE Hubo dos torneos Y los gané los dos Y este año Pues estoy en semifinales Me enfrento a Luiso Un combate súper jodidísimo Pero tengo un Pokémon Que va a sorprender Y que nadie se lo va a esperar Lo he dicho en algún directo En Luna Y seguramente Va a sorprender El mogollón Y espero que este Pokémon Pues dé mucho de sí Es un Pokémon Que prácticamente no habéis visto En la LCE O a lo mejor no habéis visto En la LCE Es un Pokémon Que va a sorprender El mogollón Y que yo creo que Puede hacer un destrozo Al equipo de Luiso Y si me sale bien La estrategia con ese Pokémon Gano Y si no me sale bien Pues obviamente perderé Entonces eso Uno de mis objetivos Es volver a ganar Esta segunda temporada De la LCE Que ha sido un poco chuchurría Y después Va a haber Pues un torneo De entre temporadas Intentar hacer el mejor Para tener ese torneo Porque ese torneo No lo espero ganar Porque creo que va a ser Overuse Generación 7 Sol y Luna ¿Vale? Sin Pokémon Es decir El meta de pre-Pokéban Que no le he tocado Prácticamente nada El Pokémon saldrá A finales de Enero Por cierto Dejeron que avanzaría A principios de Enero Pero bueno Sal a finales de Enero Y bueno Acabo Ay tío No me he quedado cerca De los 10 minutos Que era mi objetivo En este vídeo Para que si la gente Me dijese Failmore Clipater El Clipater Es mucho de No Clipater No joder Bueno Da igual Pondré un título Clipater Para que me critiquéis De Clipater Y os pueda responder En los comentarios El Clipater Es muy del 2016 Obviamente del 2017 No va a desaparecer El Clipater Es algo Que ha llegado en 2016 Y va a seguir En nuestros corazones En nuestros cocorros Bueno eso Lo que estaba diciendo Que el objetivo Es ganar El máximo número De torneos De la LCE posible Al de la tercera temporada Le tengo muchas ganas Y ese si que lo quiero ganar Ese es mi objetivo Aunque el objetivo principal Es ganar la segunda temporada Y después la tercera temporada A ver si puedo ser Al absoluto campeón De la LCE ¿Te imaginas que Ganen todos los putos torneos De la LCE Y me digan Failmore Te vas fuera Porque eres demasiado Puto bueno Obviamente no soy Demasiado un puto bueno Hay gente muy buena En la LCE Y bueno pues A ver si consigo ganar Esta segunda temporada Es otro de los objetivos Ha sido bueno Nada Creo que lo podríamos Ir dejando por aquí El 2016 ha estado guay El 2017 va a ser mejor Porque hay que ser optimista Y el 2016 Tampoco ha sido un año Súper mega épico Así que el 2017 Va a ser ese año Súper mega épico En el que vamos a llegar A 100.000 suscriptores Y Failmore Lo va a petar Bueno Ya me relajo Objetivo 8.000 Video diario Algo más de variedad Competitivo Y bueno Y cosas que no sean Competitivo de Pokémon Después A mitad de año Supongo En abril o por ahí Volvemos a hacer una serie Una serie a la región Maldita A la región maldita No a la región maldita Sino al juego maldito Vale Me podría hacer Una Un pequeño simil Con determinado youtuber Pero no lo voy a hacer Porque entonces Me diréis que me copio de él Aunque he llevado El nombre De su canal En mi canal Y él tiene una región maldita Y yo tengo otra región maldita Que es el primer juego De la quinta generación Es el juego que tanto cariño Le tengo Y que no me consigo Pasar ningún puto Nuzloc allí Así que bueno Volveremos allí Este año Eso tenerlo 100% seguro Y a ver si ganó Allí en unos dos Que ahora estaría bastante Pero bastante guay Así que bueno Nada Me dejo enrollar Espero que os haya gustado El vídeo Ponerme vuestros objetivos De este año aquí Si os apetece En la caja de comentarios Poner que os parecen Mis objetivos Si creéis que Que iba a decir Alguno que no he dicho Y a lo mejor Si se me ha olvidado O si creíais Que alguno de los que he dicho No os lo esperabais O algo por el estilo Comentadme lo que queráis En los comentarios Que sabéis Que os voy a responder Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Que tengáis un buen viaje Por cierto Podéis ir a ver el vídeo Del año pasado De los objetivos Del año 2016 Y ver cuánto me ha crecido El pelo Tened en cuenta Que en ese vídeo Me había cortado el pelo Una semana antes Más o menos Nada Por eso de que la gente Siempre dice Facebook es el pelo muy largo Pues vamos a ver Cuánto me crece el pelo Cada año En este tipo de vídeos Venga Ahora sí Hasta el próximo vídeo Chao